...fue a principios del año. El obispo de Roma murió degollado el 20 de enero. Esto quiere decir que sobre el 10 de enero más o menos debía ser el día de sacrificación para la ciudad de Roma o alguno de sus suburbios. Cuando el Papa fue matado a la semana siguiente porque no tenía carne. Muy bien. Y el clero de Roma, romanismo puro, como le mataron al Papa. Ustedes no vean ahora las orejas de lobo, ¿eh? El clero de Roma, una vez que le han matado al Papa en la persecución, se siente muy glorioso de tener un Papa mártir. Claro, estamos en tiempos de paz, que ha sucumbido a la persecución. Entonces redacta una larguísima carta a sus grandes enemigos cristianos, que son los fieles de Cartago. Las orejas de lobo son las siguientes. ¿Y quién es este clero de Roma que está escribiendo? Porque no los han matado. Esto les delata. No es que el pueblo de Roma, todo orgulloso, usted de Cartago diciendo, como nosotros tenemos un obispo santo, que es Fabián, ahora empezará el culto de los mártires justamente, le tiene una carta a los de Cartago diciendo, y vosotros, pueblos de Cartago, de que os podéis gloriar si vuestro obispo ha sobrevivido a la catástrofe. O sea, que los de Roma están orgullosos de que su obispo ha caído mártir en la persecución de él. Y recriminan a los cartagineses que el suyo ha sobrevivido. Pero yo ya pregunto, ¿y el clero de Roma cómo escribe esta carta? ¿Y por qué ha sobrevivido el clero de Roma? Son los curas de Roma los que están escribiendo. O sea que Roma a veces escribe cosas que la denuncian. La carta dice, bueno, la carta no la veremos, pero el contexto es el siguiente. Una vez martirizado San Fabián, el Papa, el año 250, el 20 de enero, Roma quedó, la iglesia de Roma, quedó en manos del colegio pastoral. Esto sucede mucho, hay interreinos de papas, a veces de un año de largo. Y el clero de Roma, cuando el Papa ha muerto, gobierna la iglesia. Bueno, pues este clero de Roma redacta una carta y la mandan por un tal cremencio a Cartago. Y dicen, lo primero del todo, tenemos en Roma un emperador, un César, que prefiere ver un rival en el imperio antes que un obispo en Roma. O sea que decía, tenía tanto miedo al Papa, al Papa quiere decir, como fanático representante del cristianismo, que preferiría tener un rival en el imperio que un obispo en Roma. Y por esto, dicen los clérigos de Roma, nosotros no elegimos sucesor. Interesante, ¿verdad? Y listos. Lo que más detesta el emperador es el obispo de Roma, porque considera que es el centro. Esto es importante. El aglutinante de la iglesia de Roma, y quizá de otras, es el obispo de Roma, San Fabián, en este caso. La policía de Roma no perdonó a San Fabián, como no había sacrificado, no tenía libelo, lo mataron. Muy bien. Y ahora queda el clero gobernando la iglesia. Y escribe a Cartago, y no pensamos elegir sucesor de Fabián, sino que seguiremos gobernando colegialmente la iglesia. Porque el emperador, Papa que viene, Papa que mata. Entonces no haremos Papa. Buena solución, ¿verdad? Una solución muy romana. Los romanos cristianos van siendo muy romanos ya en este tiempo. Y saben las tretas de Roma. Que se cargan al Papa, pues no hacemos Papa. Por esto, en este momento, la iglesia de Roma está en manos de un colegio sacerdotal o presbiteral. El clero, por tanto, de Roma, afirma que cumplirá su deber como gobernador de la iglesia y que ahora quiere contactar con la iglesia de Cartago, que es sin duda la iglesia más importante en aquel momento. Dicen los clérigos de Roma que la iglesia de Roma en aquel momento cuenta con 46 sacerdotes y 7 diáconos. Son muchos para la época, pero ahora veremos el número de cristianos que quizá no podremos creer demasiado. Fíjense que Roma, en el siglo III, tiene 46 sacerdotes. Son muchos sacerdotes. Había algunos núcleos eclesiales. Harnack, le citaremos ahora. Harnack es aquel gran escritor de 20 años de siglo, un racionalista casi totalmente ateo que escribió un libro monumental. De esos libros se hacen época y que todo el mundo debe, los historiadores, deben haber leído. Es un libro muy ambicioso de título y de contexto. Por él, por este libro, sabemos todos los datos que hay en todo el mundo romano hasta el siglo III. El libro se titula La misión y extensión del cristianismo en los tres primeros siglos. Misión, un ausbreitum, schistentum, in den, dai, drei, ersten Jahrhundert. Es largo el título. Pero es interesante porque ha reunido todos los datos, incluso de tumbas, catacumbas, inscripciones, decretos cristianos, decretos contra los cristianos. Y parece que esta carta que escriben los romanos cristianos a la iglesia de Cartago tiene unos datos interesantes, aunque no todos seguros. Por ejemplo, los siguientes. Cuarenta y seis sacerdotes en Roma, siete diáconos, encargados estos principalmente de la administración material de la iglesia, que es lo que toca a los diáconos, cosa que no cree San Cipriano. ¿Saben para qué son los diáconos? En San Cipriano, asustense, para perdonar pecados. Son los ministros de la reconciliación, los diáconos. Cosa que no pueden hacer de ninguna manera los diáconos romanos, los nuestros. Un diácono no puede confesar. Y en Cartago es lo que hacen. Incluso hay una carta, aquí, de San Cipriano, que, con esto lo veremos luego, que como San Cipriano ha excomulgado a todo el mundo, dice que luego los que quieran reconciliarse, que él no admite mucho esto, que lo que han de hacer es ir a los diáconos, o en su caso a los predíferos. O sea, que los diáconos de Cartago pueden reconciliar, o sea, pueden perdonar, incluso la excomunión del obispo y la apostasía de los cristianos. Pero aquí ha habido un lugar, Cartago, de una época, en que la confesión la administran los diáconos. No tiene la confesión, no es individual, evidentemente, es colectiva. Claro. La tradición de la iglesia es que la confesión es colectiva, no individual, y no reservada a los sacerdotes. Ustedes se lo cuentan a Roma de hoy, y verán ustedes la guerra cartaginesa que vuelve a aparecer. Encargados de la administración de la iglesia, los diáconos, lo veremos en la próxima persecución, porque estos diáconos los conocemos, sobre todo uno de ellos. El diácono de confianza del Papa, en este momento, y que tenía los bienes de la iglesia en sus manos, era San Lorenzo. Laudenses. Sí, sí, que morirá mártir justamente al lado, al lado no, pero junto a Sisto II en la persecución de Valeriano en el año 58. Faltan ocho años. Dentro de ocho años aparecerá una serie de diáconos que ahora están aquí innominados. San Lorenzo, San Agapito, San Felicísimo, eran los diáconos de Roma. Los conocemos por la próxima persecución que es la más bonita, si es que una persecución puede serla. Y sabemos otra cosa, que dicen los, fíjense qué cosa más curiosa, dicen los clérigos de Roma, que la iglesia está gobernada por un colegio, a fin de no tener que nombrar un Papa que sería degollado inmediatamente, y que el primer diácono, en el grupo de diáconos, se llama el Arche Diáconus, o sea, el Arche Diano, que decimos hoy. Y que este, es normal que sea el sucesor del Papa. ¿Quién es el sucesor del Papa? El jefe de los diáconos, nunca un presbítero. Interesante también, ¿verdad? Claro, para que los presbíteros no copen el gobierno, que es lo que no deben hacer. O sea, que en Roma ya tenían previsto que el pueblo intervenía, evidentemente, en la elección, pero el candidato número uno era siempre el Arceliano, o Archidiáconus. El jefe de los diáconos, que no era sacerdote, era el candidato a futuro obispo de Roma. Pero el obispo de Roma era elegido entre los diáconos. Por tanto, entre los administradores, no entre los poseedores del poder de órdenes, sino el poder de jurisdicción. Era un poder, un cargo administrativo, como son los obispos. Son administradores. Según la carta, los ministros inferiores, que hacían de intermediarios entre el clero y el obispo y los fieles, eran numerosos. Había subdiáconos, y no sabemos que son exactamente, porque el subdiaconado es medieval, unos cuarenta y dos acólitos, de estos sí que veremos alguno, por ejemplo, Santarsicio en la lección siguiente, cincuenta y dos exorcistas, por tanto, había muchos demonios en Roma, no parece que hayan sido exterminados, lectores y porteros. Todos los porteros de la iglesia, estos llaman hostiarios. Hoy en día suena mal, porque usamos la palabra muy mal, pero está sin H, los hostiarios. De ostium, en latín. Son los porteros, los porteros, ya saben, estos son las órdenes menores, que ya han sido exterminadas. Ahora, los porteros eran muy importantes, porque vigilaban estrechamente las puertas del lugar de reunión, que podía ser un cementerio, cuando había culto, o una casa particular, o una pequeña iglesita, si había un local especial, fuera de Roma, y vigilaban para que no se metieran los espías, o la policía romana. Lo veremos ahora en la persecución de Valeriano enseguida. O sea que los tiariados, los porteros, eran un cargo de mucha confianza en la iglesia. Eran como los porteros de los cines, que no pasaban, sino con el pase. Había además, asústense, según la carta, en Roma, cristianas, unas mil quinientas viudas. O sea que los emperadores mataron a muchos hombres, por lo visto. Enfermos y pobres de toda especie, esto lo sabía San Lorenzo muy bien, que estaban inscritos en los registros de la comunidad cristiana. Fíjense qué hermoso ejemplo. O sea que ya en el siglo III, las comunidades cristianas tenían listas enteras de necesitados, viudas, huérfanos y pobres. En el siglo III, la beneficencia es muy vieja en el cristiano. Esto es un ejemplo muy notable. Esto lo dice la carta de los romanos a los cartagineses. Mil quinientas viudas, enfermos y pobres de toda especie, estaban inscritos en los registros de la comunidad cristiana y vivían de la generosa caridad de los fieles. El número de estos, según Jarnac, podía llegar hasta treinta mil en Roma. Parece exagerado, pero Jarnac es un gran maestro, ya lo he dicho. Una Roma del siglo III con treinta mil cristianos son muchísimos cristianos. Pero por otra parte, el número de sacerdotes de que hemos hablado y de diáconos parece que sí, que es una comunidad numerosa. Eso es cierto. Parece que hoy los historiadores tienden a disminuir este número. Treinta mil son. Eran fervorosos en la vida cristiana y su valor en la persecución debió ser notable. Esto quiere decir que en Roma no hubo tanta apostasía como en Cartago. Ahora viene una descripción. Largas hileras subían hacia el Capitolio para sacrificar a la tríada romana de Júpiter, Juno y Minerva. Por tanto, sabemos que en Roma los dioses indicados a los cuales había que sacrificar el día de sacrificio eran Júpiter, Juno y Minerva y estaban en el Campidoro. Dicen los cristianos, los clérigos de Roma que escriben a Cartago que largas hileras subían al Capitolio. Noten que solamente los cristianos eran llamados, pero estas hileras son cristianas. Esto hace temblar otra vez. Ya han dicho que no hay ninguna persecución sin apostasías. La iglesia siempre va entre problemas, siempre, y no saldrá nunca. Así pues, los mimos romanos dicen que el día de la sacrificación largas hileras subían al Capitolio. Largas hileras de cristianos. Claro, uno puede preguntarse ¿subían a sacrificar? Dicen que sí ellos. ¿O subían a retirar el carnet? También podía ser. Y otros compraban su seguridad a precio de oro el carnet. Los que tenían influencia lo supongo que lo tenían gratis. Y otros iban al presidente y dijeran ¿cuántos estercios quieres? Y por unos estercios o quizá talentos enteros comprabas un carnet y ya está, te habías salvado la vida. Pero también en Roma sucedió lo de Cartago. Había carnets para los que los querían sin necesidad de sacrificar. Volvemos a la pregunta ¿está bien hecho? ¿Es bueno que te regalen un carnet si te lo pueden regalar? ¿O es bueno que compres un carnet y que salves tu vida? Esto vale diez mil pesetas. ¿Se pueden pagar diez mil pesetas por un carnet de sacrificación? Bueno, pues los romanos van diciendo esto a los cartagineses. Noten bien la malicia que hay en lo que sigue. Otros compraban su seguridad el carnet a precio de oro. Los ricos sobre todo como en los días de Hermas optaron por guardar sus bienes u honores haciendo de su fe una mercancía. Se han tirado con piedra económica. Los ricos tenían más dinero pues compraron la seguridad vendiendo su fe y de ellos. Los valientes tresbíteros algunos de los cuales fueron a parar a la cárcel o se coronaron con el martirio lograron detener a algunos de la pendiente misma del Capitolio sostener en la esperanza del perdón a los ya caídos la psi y mantener firmes en la fe al grueso de la máxima e incontable muchedumbre. Otra vez Jarnaget. Luego la muchedumbre que subía era incontable. Luego los cristianos eran muchos pero la muchedumbre de los que subían son los futuros apóstatas. Y si los que subían al Capitolio eran incontables los que no subían los que van a ser matados también serán muchos o sea mucho cristiano. Los sacerdotes de Roma fueron valientes y por tanto incluso ahí en el Capitolio detenían a la gente diciendo pero no subas a sacrificar no apostates. En cambio las noticias que tenemos de Cartago han descrito como en Roma la gente se portó bien o se portó mal que los sacerdotes por lo menos fueron valientes y que el obispo de Roma San Fabián ha sido matado. En cambio las noticias que tenemos de vosotros de Cartago son diferentes porque el obispo sobrevive Santifrianito de ese habla y los férigos estáis ahí en paz y sabemos que no hay casi mártires en Cartago que os ha pasado ganas de meterse y de meter tizaña que tienen los romanos. En cambio las noticias que tenemos de Cartago traídas aquí por algún sacerdote de los puestos nos hablan de la rápida elevación de vuestro obispo ya lo he contado en cuatro años fue cura y obispo un convertido. En cambio las noticias que nos llegan de Cartago traídas aquí por uno de los vuestros nos hablan de la rápida elevación de vuestro obispo y que el comportamiento de vuestro clero ha sido muy otro que el nuestro. Mientras el obispo nuestro moría como buen pastor por sus ovejas el vuestro de Cartago se escondía como una asalariado cobardemente. El clero de Roma habla así de San Cipriano al cual veremos ahora en el ahora no en la próxima lección en el martirio pues dedicaremos casi toda la lección a este grande hombre y el gran pequeño hombre y pequeño gran hombre. Pero vean como Roma se preocupa. ¿Qué ha pasado en Cartago? Nosotros hemos perdido al obispo vosotros tenéis un obispo que ha llegado en cuatro años a la cumbre de la carrera. Nosotros hemos perdido parte del clero vosotros tenéis un clero que incluso nos manda cartas aquí tranquilamente ha llegado una carta de Cartago como dicen y parece que los fieles no han padecido la persecución. Y además este obispo vuestro tan gloriosamente llegado a la cumbre en pocos días nos dicen que se escondió cobardemente. Está claro que esta carta llegó a manos del obispo de Cartago tanto que justamente lo que estoy leyendo es el extracto de la contestación de San Cipriano a esta carta. Esta carta la conocemos porque San Cipriano la contesta. El clero de Roma recuerda lo estoy abreviando recuerda al obispo de Cartago el texto de San Juan que dice que cuando viene la persecución hay que dejarse apresar y confesar valientemente a Cristo. evidentemente esto hirió en el corazón al propio obispo de Cartago en momento oportuno contestará con la carta que sigue o que ya estamos extractando y defenderá su postura. ¿Cómo la defiende San Cipriano? Esto es fácil San Cipriano ¿cómo se había salvado San Cipriano? Pues primero había sido apresado y había sido llevado a un tribunal y había confesado el cristianismo y cuando supo el día de la persecución salió de Cartago y se fue al cementerio y se metió en la tumba de su padre San Cipriano y pasó los días de la persecución en la tumba cuando como la policía romana esto es muy bueno saberlo también la policía romana hacía una pasada si no había carnet te mataban pero si no había el que estaba allí y no había denuncias ya no volvía a pasar la policía por eso San Cipriano se escondió durante la pasada de la policía en el sepulcro y cuando hubo pasado la policía volvió a aparecer Tampancho en la iglesia el domingo siguiente que es cuando se cargó a todos sus fieles y cuando estos romanos llegó esta carta ahí y la recibió San Cipriano justamente diciendo que ha pasado con vuestro obispo que no ha caído y como le citan a San Juan que dice que hay que saber aguantar la persecución San Cipriano dice es que justamente Mateo dice que Cristo decía cum persecuentur vos in una civitate fugite in alia cuando os persigan en una ciudad iros a otra y yo me he ido fuera de la ciudad y ahora he vuelto he cumplido el evangelio San Cipriano lo que no quiere es que haya apóstatas con carne ahora lo que debes haber hecho los que estáis vivos con carne vergonzosamente es haber salido de la ciudad haberlos escondido como yo y haber vuelto pero no con un carne fíjense como se complican las cosas y San Cipriano que no tiene carne evidentemente que ha sobrevivido casi milagrosamente a la policía pues no durará el año 58 lo matarán el 14 de septiembre pero duró 8 años más les dice a los a los que tienen carne que esto no se puede soportar de ninguna forma el carne dice oficialmente que habéis sacrificado y yo debo admitir que con toda la fuerza de Roma que testifica que habéis sacrificado son salgóstatas y por eso vendrá ahora el sistema de la confesión del cual quiero hablar enseguida pero me faltan unos detalles más y así quedaremos por lo menos salvados del peligro de la superficialidad que impone la rapidez en una de las cartas en que habla de los caídos San Cipriano dice así todo esto es la persecución o maldad cayó para nosotros por tierra y se les borró de la memoria no esperaron al menos a ser detenidos para subir a sacrificar ni a ser interrogados para negar la fe como hicieron nuestros padres muchos de vosotros fueron vencidos antes de la batalla derribados sin combate y no se dejaron a sí mismos el consuelo de parecer que sacrificaban a los hijos a los ídolos de la tierra de buena gana corrieron al foro espontáneamente se precipitaron a la muerte como si fuera ello cosa que de tiempo estaban deseando como si aprovechando ocasiones a la hora de los buenos y última cosa digo que hay alabanzas a pesar de lo escandaloso del tema habíamos hermano carísimo escriben a los de roma después san cipriano después de deliberar entre nosotros tomado la decisión de que los que en el estrago de la persecución habían sido derribados por el enemigo cayeron y se mancharon con ilícitos sacrificios hicieran por largo tiempo penitencia completa fíjense que bien o sea habíamos decidido no olvido dos palabras que decide santipriano sobre los lapsos sobre los que han caído los que cayeron y se mancharon con ilícitos sacrificios santipriano no duda no dice podía haber atenuado lo que se hubiera dicho hemos decidido que los que acreditan por carnet que se mancharon con el sacrificio no, no estos se mancharon con eso los que tienen carnet están manchados los que tienen carnet no hay problema ninguno y no han admitido nunca un atenuante por tanto habíamos decidido que los que cayeron los lapsos y se mancharon con ilícitos sacrificios hicieran por largo tiempo penitencia completa ahora diré lo que es y solo en caso de enfermedad o de amenaza de muerte recibieran la reconciliación por los diáconos los que perdonan los pecados el pecado de apostasía son los diáconos bueno, ahora ya sintetizo después de leer todo esto quería leer unas actas de Mártir pero no sé si tienen de tiempo sí que hay que decir ahora dos cosas rápidamente primero santipriano decide que todos los lapsos o sea, los que han sacrificado algunos sacrificaron de verdad y los que tienen carnet de haber sacrificado igual que los que han sacrificado sean sometidos a definitiva penitencia o sea, no sean reconciliados jamás esto quiere decir que en toda su vida no pueden entrar en ninguna iglesia o lugar de reunión ni recibir ningún sacramento esto se llama hacer penitencia la penitencia podía ser de 40 días de años etcétera ahí vienen las indulgencias de las que hablaremos algún día se refiere a esto tú tienes 40 años de no poder asistir a la iglesia ni recibir sacramentos pero has salvado un moribundo bueno, pues el obispo que lo sabe dice, mira de los 40 años te quito 20 esos son 20 días de indulgencia eso bueno, pues santipriano ha decidido que la penitencia de los lapsos sea que hayan sacrificado de verdad sea que sean libéláticos es igual es para toda la vida jamás podrán recibir un sacramento ni entrar en un lugar de reunión cristiana a menos que haya un peligro inminente de muerte y entonces han de acudir a los diáconos para que los diáconos les absuelvan de la apostasía y puedan recibir el sacramento de la reconciliación por lo menos en punto de muerte o sea que es duro santipriano los lapsos ya nunca más entrarán en la iglesia en todo caso en el momento de la muerte esta reconciliación se puede hacer por los confesores esto sí que empieza a ser un tema lo veremos un poco más adelante que son confesores noten que en el calendario cristiano hay solamente mártires, vírgenes y confesores no, las vírgenes son las consagradas las monjas hoy en día segundo a los mártires matados por Cristo y los confesores que son los confesores son aquellos que habiendo confesado a Cristo ante el tribunal no han sido ejecutados hoy se llaman confesores a todos los santos no mártires no San Francisco es confesor sin haber estado en tribunal pero esto empezó de otra manera confesores vienen de confiteri los que confesaron a Cristo pero los confesores son aquellos como orígenes por ejemplo son llevados al tribunal son a veces atormentados incluso y a veces condenados a muerte o por una circunstancia escapan a la muerte estos son confesores por tanto son mártires que han estado a punto de ser mártires sin haber sido matados estos confesores empiezan ahora a ser tan honrados que en Roma los confesores son considerados carismáticos y se ponen por encima de la jerarquía y hay un problema horrible que no tendremos tiempo de ver en Cartago no se dio este problema ¿qué hace un confesor? bueno pues supón que tú tú tienes un libelo tú has cogido el libelo y has pagado o te lo han regalado y te ha dicho el obispo bueno en Roma eran más veninos si lo veremos solían ser penitencias de años tres, cuatro, cinco años bueno supón que el obispo de Roma te ha dicho tú tienes libelos y pues es una apóstata entonces pero como eres una apóstata especial porque en realidad te lo regalaron o tal pues estarás tres años sin recibir sacramentos bueno y yo he sido un seglar como tú que me han llevado al tribunal me han interrogado me han denunciado a lo mejor por cristiano y entonces me han castigado severamente pero por lo que sea he salido de la cárcel en paz yo soy un confesor y tú vienes a mí y me dices pues yo tengo cuatro años sin poder ir a la iglesia porque he sido infiel a tal y yo digo ah bueno pues yo como confesor en razón de mis méritos que confesé a Cristo ante el tribunal te dispenso de dos años fíjate que cosa entonces la iglesia aceptaba esto como había muchos confesores los confesores tenían tal poder de convicción y tal poder de carisma que podían dispensar años de digamos de excomunión de una iglesia lo que pasa es que estos confesores empezaron a abusar un poco y con todos los amigos dispensaban no, no, no pues tú dile al cura de tu iglesia al obispo de tu iglesia que yo te he dispensado los cuatro años claro empezaron los ¿cómo? ¿qué pasa? ¿y tú por qué estás por aquí? no, porque el confesor tal me ha dispensado los cuatro años ¿y quién es el confesor tal? y claro entonces los obispos se ponen contra los confesores pero los confesores son tan abundantes y poderosos ante el pueblo que levantan la voz enérgicamente y dicen ¿quién es en la iglesia más? ¿un obispo que ordeña a sus ovejas o un confesor o un confesor que ha expuesto su vida por las ovejas los obispos se callan los confesores empiezan a subir entonces el carisma de confesor es tal que se considera casi mártir y durante años en Roma y en otras iglesias se admite que los confesores vayan dispensando de las penas que imponen los obispos y la introducción de los confesores en la iglesia son muy venerados e incluso contra los obispos de la iglesia bueno ya tenemos otra cosa dicha los confesores por tanto pueden dispensar de la penitencia impuesta por los obispos segundo los diáconos en punto de muerte pueden reconciliar y tercero ¿cómo se reconcilia? pues dando la paz y quiero hablar ahora por último ya ya veremos si el otro día leo algunos de los textos de los de la próxima persecución y de los mártires que son muy buenos la paz esta palabra ha sido puesta de moda otra vez y rehabilitada por Hertling un gran profesor de historia de la iglesia antigua que ya murió Pax la encuentran ustedes por todas partes y a lo mejor no se han fijado en lo que significa por ejemplo si van ustedes a la catacumba de San Calisto verán inscripciones como esta por ejemplo Viviana in pace in pace ¿no? por ejemplo en eirene en griego que irene es paz ¿no? en eirene in pace por ejemplo otra inscripción en la lasca del cementerio de Calisto depósitos in pace o por ejemplo bueno todo esto ya a usted le suena es requiescat in pace ¿no? todavía lo ponemos R.I.P. requiescat in pace descanse en paz pues Viviana en paz fulano in pace pero lo peor es que hasta aquí parece pues en paz que descanse en paz pero hay instrucciones es como la siguiente Dixit in pace eso es si impase es una forma funeraria Dixit vivió en paz no tiene sentido claro y entonces en San Cipriano justamente tenemos la expresión y lo sabemos paz significa comunio es idéntico a comunio comunión con la iglesia por esto en esta persecución justamente como había tantos apóstatas y como han visto hay relación hay comercio entre Roma y Cartago y otras iglesias si tú salías de Cartago y te ibas a Roma y decías en Roma soy cristiano te admitían en una reunión eucarística por ejemplo en primer lugar querían saber si eras cristiano y en segundo lugar si eras un cristiano libélático y entonces cuando tú salías de Cartago ibas a tu obispo otra vez con un carnet te empiezan los carnets y el obispo te hacía un carnet diciendo que tú eras cristiano y que por tanto podías ingresar en la reunión de cristianos que se venía en Roma y como te lo escribía in pace nobiscuo in pace cum eclesia cartaginense in pace cum episcopo había diferentes formas pero todas contenían la palabra paz tú te ibas con un carnet y llegabas a a dónde a Tarragona a Tarraco y los cristianos de Tarragona venía el domingo y preguntaban si dónde se reúnen los cristianos en tal parte en la casa de tal ibas a la casa de tal el portero el hostiario no te dejaba entrar te tenías que enseñar la hojita de tu obispo diciendo vengo de Roma y el obispo Fabián me ha escrito esto in pace pues pace pace significa comunión está en comunión con su obispo esto es importante por tanto para entrar en la iglesia necesitas un carnet de paz pace es igual que comunión por tanto todavía en la iglesia darse la paz significa que estamos todos juntos en comunión y que podremos comulgar fíjense que idea más bonita pero la idea más bonita es la siguiente todavía si para viajar de una diócesis diríamos hoy de una iglesia de una iglesia a otra y ser recibido en aquella iglesia donde no te conocen necesitas un carnet de paz un carnet de que estás en paz con el obispo en comunión con el obispo que convives con los fieles de la iglesia de Cartago o de Roma entonces hay otra consecuencia cuando te mueres vixit in pace significa que en tiempos de persecución o de lapsos este tal vivió en paz con el obispo pero peor todavía más hermoso eso sí que es interesante es que depósitos in pace que significará entonces en este ambiente que tú que te vas de la iglesia de Roma a la iglesia triunfante el portero un hostiario hay en la iglesia triunfante de San Pedro San Pedro en persona el hostiario de la iglesia de arriba cuando tú llegas te dirá y tú como quieres entrar aquí y en tu tumba te han puesto te he puesto en paz en comunión con nosotros y entrarás luego la tumba es la tésera el carnet con el cual entras en la eternidad luego depósitos in pace no significa que descansa en paz y ya no le turba a nadie descansa en comunión con nosotros nosotros recomendamos su viaje y al llegar al cielo con este carnet que es su tumba que dice depuesto en paz o eirene en paz Pedro verá el carnet y dirá ah este es de la iglesia que pase Pedro es el hostiario de la iglesia del cielo fíjense que maravilla por tanto no es es el mismo requiescat in pace de hoy es como una deprecación requiescat en subjuntivo está mal puesto y además el requiescat es una investigación medieval como que la muerte fuera un descanso cuando es un definitivo movimiento la muerte pero los cristianos no hablan de requiescat el requiescat no está depósitos in pace colocado aquí en paz o in pace solo o vixit in pace o en eirene lo cual quiere decir este que se va a la eternidad se va en paz con esta iglesia por tanto la iglesia del cielo que vea su tarjeta de identidad que dice in pace en comunión y la admita la comunión de los santos que no termina nunca como ven la persecución de Decio inventó terminología muy buena que todavía hoy perdura la pena es que está totalmente deformada hoy cuando muere uno la enterramos en paz y decimos el que se movió tanto que descanse una vez tiene nada que ver esta paz con el descanso es que está en la viva viva comunión con nosotros y nosotros avalamos ante Dios cuando Él llegue que ha estado en comunión con nuestra iglesia y que por tanto puede ser admitido a la comunión de los santos en el cielo con esto terminamos con alegría la persecución de Decio que como ven ustedes no fue muy gloriosa sobre todo para San Cipriano o para la mentalidad de San Cipriano el próximo día leeremos las actas de San Pionio que o bueno quizá podríamos hacer una cosa a ver las de San Máximo y precisamente porque hablan de la comunión y así terminar están en la página 651 de de Ruiz Bueno noten recuerden estas actas son muy cortas estas actas nos van a recordar dos cosas primero lo que son unas actas auténticas ¿se acuerdan? se llaman pro-consulares estas actas pero ya manipuladas en el siglo V por manos cristianas que tienen acceso a las notarías o las secretarías o los archivos del imperio y las manipulan sobre todo en el protocolo y en el escatocolo en el principio y en el fin el principio de estas actas se trata de San Máximo que ya verán quién es empieza así queriendo el emperador Decio así recordamos la persecución oprimir y vencer la religión cristiana aquí una traducción del siglo V y cuarto finales del cuarto promulgó por todo el orbe edictos invitando a todos los cristianos a que apartándose del Dios vivo y verdadero sacrificaran a los demonios este es el edicto de Decio invitó a todos los cristianos no a todos los del imperio a los cristianos solo a que sacrificaran que dejando el culto al Dios verdadero se sometieran sacrificaran a los demonios y de negarse a ello fueran sometidos al tormento o sea la pena de muerte y a veces al tormento anterior por aquel tiempo Máximo siervo de Dios y varón santo se declaró espontáneamente cristiano Máximo era un hombre del pueblo que llevaba su negocio fíjense que bien pero se declaró descaradamente cristiano prendido pues fue presentado ante el procónsul óptimo en Asia estamos en Asia y el procónsul le dice ¿cómo te llamas? y él contestó le llamo Máximo ¿de qué condición eres? libre de nacimiento pero esclavo de Cristo es un espontáneo y no es cristiano este hombre viendo el día de purificación y como los cristianos en Asia son valientes se anima y da un grito yo soy cristiano entonces se autodelata y lo llevan al tribunal yo soy un hombre del pueblo que vivo de mi negocio fíjense que bien como si fuera de los tiempos de hoy yo soy del pueblo y vivo de mi negocio eres cristiano aunque pecador soy cristiano ¿no te has enterado de los edictos de nuestros invictísimos príncipes que recientemente han sido promulgados? ¿qué edictos? los que ordenan que todos los cristianos dejándose de su vana superstición reconozcan al verdadero príncipe a quien todo está sujeto y adoren a los dioses de éste sí he sabido la inigua sentencia y pronunciada por el emperador de este mundo y por eso justamente me he manifestado públicamente cristiano sacrifica pues a los dioses yo no sacrifico sino al solo dios a quien me congratulo de haber sacrificado desde mi primera edad sacrifica para salvarte si lo rehúsas tendrás tormentos eso es precisamente etc máximo respondió no son tormentos sino unciones estos que se sufren por el nombre de Cristo pues si me apartara de los mandamientos de mi señor entonces sí que me esperan verdaderos tormentos continúa el diálogo es muy interesante el punto de vista de una teología fácil de un pobre hombre del pueblo pero que sabe defenderse bien una vez que ha visto el procónsul que es invencible dice entonces el procónsul dio sentencia contra él diciendo al que no ha querido dar asentimiento a las sagradas leyes que le ordenaban sacrificar a la magna diosa Diana Diana Efesina para terror de los demás cristianos la divina clemencia manda que sea apedreado y de este modo este es el final fue arrebatado el atleta de Cristo este hermano cristiana por los ministros del diablo estamos en Asia hay muchos demonios en Asia en Roma no había tantos en aquellos momentos mientras él daba gracias a Dios padre por Jesucristo hijo suyo que le juzgó digno de vencer luchando al diablo y de lado fuera de las murallas rindió apedreado su espíritu padeció el siervo de Dios máximo en la provincia de Asia el segundo día de los idos de mayo es el 14 de mayo bajo el emperador Decio y el procónsul óptimo pero reinando nuestro señor Jesucristo por todos los siglos a quien sea gloria por siempre aquí un caso de persecución de Decio también muy identificable está el día de purificación evidentemente este no lo pasa porque es juzgado porque se declara el mismo cristiano espero que la lección de hoy aunque tenga tantos datos tan dispersos haya sido útil yo diría que para dos cosas para ver como aparecen los primeros cristianos complicados con las facilidades del imperio capaces de comprar a precio o por influencia su propia vida el libelus como aparece la forma de penitencia pública regida por los diáconos como los obispos no toleran a los lapsos y como Roma y Cartago están trabajando diferentemente Roma siempre mucho más comprensiva y amable Cartago intransigente con el obispo Cipriano el cual no perdona como digo a los lapsos en la persecución de Valeriano que veremos el próximo día después de Pascua ya ¿qué día es? el el 20 de abril veremos la persecución de Valeriano ya había puesto también la de Diocleciano pero me temo que se alargará demasiado lo que podremos hacer en todo caso es dejar para el año que viene si hay curso y hay tema hablar de Diocleciano porque ofrece unas características especiales mejor será hablar de Valeriano no solo y la persecución de las catacumbas que es interesantísima y llenar el día 20 con la persecución de Valeriano ¿quieren que dialoguemos sobre la persecución de Decio? no hay diálogo ni oposición siquiera bueno esto se hacía siempre en público y antes de la Eucaristía no había día de confesión ni en Cartagón ni en Roma las iglesias reunían a los cristianos antes de la Eucaristía y antes de la Eucaristía se hacía un acto público de confesión no particular público sino que toda la iglesia los que estaban en reunión se confesaban pecadores pero no decían el pecado y como todo el mundo lo es pecador siempre hay pequeñeces que confesar tal como hacemos hoy más o menos lo que la fórmula del yo del confiteor no es la auténtica la absolución si es la auténtica ya digamos que la gente decía se ponía de pie hacían un silencio como hoy se hacen las confesiones paralitúrgicas y después de un silencio pues se adoptaba una fórmula que a veces dictaba el que presidía el previdro o el diácono o el obispo que presidía decid conmigo yo confieso que he pecado de pensamiento palabra y obra y pido perdón a todos vosotros y a los santos del cielo la fórmula de hoy más o menos y ya está esto es la confesión y esta confesión valía para el que tenía una falta de puntualidad como para el que había apostatado pero Cipriano ya no lo admitió no, no esto no se perdona como para el que había asesinado si no era en África porque el asesinato también estaba reservado a lo mismo pero en Roma no había pecados reservados de principio pero un apóstata mismo acudía antes de la Eucaristía hacia una confesión pública pero diciendo yo confieso el pecado dependiendo de palabra y obra bueno entonces el que presidía el diácono obispo o sacerdote decía una fórmula que esta sí se ha conservado intacta y que hoy en día es curioso que no no sé por qué no significa lo que dice Dios Dios omnipotente Dios todopoderoso tenga misericordia de vosotros perdone vuestros pecados no se dice hoy así ¿y por qué se dice? se dice y no vale si no vale no se puede decir y si se dice vale y encima añadía más redondo perdone vuestros pecados y os lleve a la vida eterna y nadie con pecados va a la vida eterna esta fórmula se ha conservado intacta lo curioso es que desde hace siglos la iglesia ha dicho que esta fórmula no es absolutoria cuando era la absolutoria entonces hay que quitarla las cosas o significan o no significan faltaría que nos dijeran ahora este es mi cuerpo si pero no no si pero no eso no es Dios todopoderoso tenga misericordia de vosotros perdone vuestros pecados y os lleve a la vida eterna amén y se terminaba todo quedaba perdonado a menos que el obispo de la ciudad hubiese dicho no como aquí hay tantos apóstatas quiero declarar que en la confesión no se perdona la apostasía los lapsos por ejemplo entonces ya sabían los lapsos que ahí no quedaban incluidos pero si el obispo no decía nada cualquier pecado era perdonado en la confesión pública la confesión individual es monástica del siglo XIII del XII final es del XII la individual que conocemos ahora yo no sé por qué manipulando la verdad se ha dicho que es la tradicional de la iglesia la tradicional es la comunitaria lo que pasa es que en tiempos de la comunitaria había individual en estos casos si tú eras un lapso claro como la comunitaria no te perdonaba te ibas al obispo y le decías señor obispo yo sí tengo el carnet pero mire usted yo me dicen que tengo un cáncer ya había cáncer entonces ¿no? y me voy a morir ya vieron ustedes un cáncer en el caso de Santa Santa Perpetua ¿se acuerdan? me voy a morir ¿por qué no me perdona? entonces ves aquí hay una confesión digamos auricular personal pero solamente de los pecados reservados que luego en el XIII estalla en la gran confesión monástica la iglesia perdonaba todos los pecados en el momento de absolver un acto comunitario es más es que la iglesia primitiva tenía otra idea mucho más importante y es que los pecados se perdonan de tres maneras en la iglesia sacramentales las tres por el bautismo esto ha quedado ¿verdad? si te bautizas todo pecado ha quedado muy bien por la confesión comunitaria y por la eucaristía si tú vas a comulgar no puedes tener pecado no cabe Dios y el demonio juntos el hecho de comulgar perdona los pecados hombre si si lo tomas en serio si oye si tú amas tu pecado no irás a comulgar y si no amas tu pecado pues y comulgas Dios se mete y te perdona el pecado la comunión perdona los pecados lo que pasa es tampoco se practica hay una deformación casi total de la confesión o de la penitencia casi total por una parte la comunión no perdona pecados que curioso o sea que uno puede comulgar y tener pecado dentro a ser muy animal si es tan animal pues la comunión ni la animalidad te perdona oye ya ya que más da si uno va a comulgar sabiendo lo que es no puede ir en pecado no puede ir en pecado significa o que ya has abandonado tu pecado y comulgas para que se te perdone o abusa de la comunión ya la comunión no perdona los pecados la confesión comunitaria no perdona los pecados por lo visto y la absolución comunitaria que ha durado casi casi 1700 años intacta Dios perdona los pecados tampoco funciona entonces que es la confesión pues la confesión es ir a un cura y contarle en la oreja los pecados es curiosísimo pero en fin está la autoridad de la iglesia que manda yo quería preguntar exactamente en qué consiste el día de la purificación yo no sé si es que no lo he entendido bien además del sacrificio animales a los dioses había otra posibilidad de quemar incienso o de dónde viene esto de la purificación y ya está nada más en otros lugares hay 10 sacrificaciones por lo tanto iba a sacrificar un animal o tomar parte porque los animales en Roma no creas que cada uno mataba un animal no podían se hacía un sacrificio común por ejemplo sacrificaba un toro o una oveja y todos los presentes asistían al sacrificio estos 10 sacrificaciones no que cada uno matara un animal por su cuenta entonces te daban el carnet bueno pues el prefecto determinaba si era sacrificio o purificación que a veces pudo ser sacrificio y purificación como en el Fayum por ejemplo depende del prefecto pero bastaba cualquiera de las dos formas para recibir carne no hay más problemas por lo menos la iglesia primitiva era viva como ustedes ven quizá más vivaz que la nuestra eso da miedo viva que había apostasías y que se ingeniaban los cristianos para comprar carnets y cosas de estas bueno esto no es de entonces es de cada día eso también existe hoy hay quien transige ante una presión